Bienvenidos, damas y caballeros, a otra partida más de StarCraft 2. En esta ocasión les traigo, nada más y nada menos, que la última serie de esta ronda de octavos de final, gente. La última ronda de octavos de final. Bueno, la última partida de la ronda de octavos de final, gente. La última serie, realmente, al mejor de cinco. Y tenemos a estos dos jugadorazos, gente, que ya han visto anteriormente jugar entre ellos. Y son dos jugadores que se tienen mucha estima. Son dos jugadores que son muy buenos amigos y que están en un nivel muy alto de StarCraft 2. Tenemos en la parte inferior jugando con el Terran de color azul, nada más y nada menos, que al buen Pion. Y del otro lado del mapa, en la parte superior, tenemos jugando con el Terran de color rojo. Al mismísimo, único, inigualable, el Maru. Maru en contra de Pion, damas y caballeros en esta partida. Ojo, ojo ahí con Maru. Colocando de una manera bien chistosa lo que es el cuartel. Bueno, es Terran en contra de Terran. Hemos visto varios Terran en contra de Terran últimamente. Porque el Terran es una raza que está siendo muy, 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 muy fuerte en este último parche. Y en esta última rotación de mapa, gente. Está excelente la raza Terran últimamente. Ha estado dominándola absolutamente todo. Así que hemos visto mucho Terran contra Terran. Más quizás de los que nos gustaría alguno por aquí y por allá. Pero por lo menos a mí me ha parecido que está muchísimo mejor que antes este matchup. Que está evolucionado a una... Yo diría que a un nivel más... Más fácil, más digno, quizás más entretenido de mirar, gente. Yo realmente encuentro que... Por lo menos en términos de espectador, ¿cierto? Porque al final del día eso importa muchísimo también. En términos de espectador, de ver una partida de Terran contra Terran. Creo que está mejor que nunca, gente. Realmente creo que está mejor que nunca. Ha estado mal el Terran contra Terran. Ha estado pésimo el Terran contra Terran en cuanto a espectador se refiere, gente. Sobre todo porque han habido ocasiones en las cuales las partidas todas han sido como de 40 minutos tortuga contra tortuga. Y salimos al minuto 40 con full Thor y a ver quién gana, ¿cierto? Y aún así puede que ni siquiera sea suficiente. Entonces, claro. En estos momentos por lo menos no. En estos momentos el Terran contra Terran yo creo que está en su mejor nivel, en su mejor versión. Y estoy bien contento, gente. Porque al final del día eso significa que las partidas van a ser entretenidas. Y eso es algo que nos beneficia a todos, ¿cierto? Y es que por aquí se viene Maru con un BCA y con un Reaper. ¿Qué planea hacer con el BCA y un Reaper, gente? Un BCA, un Reaper y un sueño. ¿Qué es ganar, gente? Intel Extreme Master. Recordemos la venganza, gente. Recordemos que Maru no está aquí de balde, gente. Maru no está aquí sin una historia. Maru no está aquí así como porque sí. Maru está aquí porque quiere vengarse de lo que le pasó el año pasado. Maru el año pasado era el claro favorito, gente. El que todos sabíamos que iba a ganar el Mundial de StarCraft II en Intel Extreme Masters 2023. Y se le escapó. Se le escapó. La dejó caer, gente. Como el agua entre los dedos se le escapó. No sé si se puso muy nervioso. O a lo mejor fue todo lo contrario. Fue un exceso de confianza. Pero perdió en este preciso torneo, gente, el año pasado. Y no es campeón mundial de StarCraft II. Que podría hacerlo tranquilamente. Entonces yo creo que este es como el arco de venganza de parte del jugador Maru. El arco donde el jugador Maru retoma a lo que le pertenece. Algo así, gente. Y este es el arco de Maru, gente, al final del día. Bion, por otra parte, viene llegando muy alto, gente, en este torneo. Está haciéndolo de una manera excelente. Habíamos visto por ahí que está con ciertos problemas en la muñeca. El mismo doctor le había dicho que no podía jugar tanto StarCraft II. Que tenía que relajarse un poquito. Pero claro, no puede, ¿cierto? A este nivel competitivo simplemente no se puede relajar. Y tiene que estar constantemente luchando. Y constantemente jugando, y jugando, y jugando, y jugando, y jugando. Así que, ojo con eso. Así que esa es la trayectoria de estos jugadores, gente. Bion viendo hasta dónde puede llegar con su herida en la muñeca, gente. Con su muñeca quizás no tan buena. Y, por otra parte, Maru con la venganza, gente. Maru reclamando quizás el título que le corresponde. Que es el de campeón de Intel Extreme Master. El título evasivo. El título que lo ha, bueno, esquivado durante mucho tiempo. Ya que ha brillado mucho en Corea, Maru, gente. Pero fuera de Corea le cuesta. Le cuesta mucho brillar, gente. Le cuesta mucho ganar. Bueno, y vamos a ver qué es lo que pasa a continuación. Porque se viene por aquí el jugador Maru con una medivaca, con doble... Dios mío, que está fuerte la música, gente. Con doble... Con doble ciclón, gente. Vamos a ver qué tal. Porque por aquí hay un tanque de asedio. Nada mal el tanque de asedio llevándose... Bueno, muchísimo daño. Aquí le van a caer encima al tanque de asedio. Pero hay otro ciclón más. Así que no es tanto lo que puede hacer. Muy buena. No te la puedo creer. Muy buena defensa por parte de Bion. Llevándose la mediva con doble ciclón adentro. Uy, uy, uy. Uy, si me lo preguntan a mí, yo creo que perder una mediva con dos ciclones por apenas un BCE no valió la pena, gente. ¡Wow! ¡Qué mal! O sea, tiene que haber sido durísimo, gente. O sea, tiene que haber sido una verdadera locura. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Porque se viene el jugador Maru con la vendetta. Viene por aquí con doble ciclón y con doble marina. Asegurándose la parte central del mapa. La torre es el naga, ¿vale? No mucho más. De hecho, no creo que quiera pasar de mitad del mapa. Ya sabe que su rival tiene tanques de asedio. Pero ojo, ah, que está sacando justamente un counter muy decente y muy bueno en contra de los tanques de asedio. Que es justamente el cuervo. El cuervo con la matriz de interferencia que pueden anular a los tanques de asedio, gente. Lo cual es bastante bueno. Es más, es tan poderoso que el tanque así ni siquiera se puede desasediar una vez le cae la matriz de interferencia. Claro, obviamente estando asediado. Si está desasediado ya tampoco se puede volver a asediar, ¿cierto? Pero bueno. Se viene por aquí la tercera base de parte del jugador Maru. Lo que es la matriz de interferencia ya está completamente listo. En cuanto al número de cuervos al fin, tenemos 2 a 2. Bien por él. Pero Maru, perdón, Bion no está sacando la matriz de interferencia, gente. Está teniendo una idea completamente distinta. O quizás no tanto como una idea completamente distinta. Si no va bien, está priorizando otras cosas antes. ¡No! ¡La va a sacar! Ok, olvídelo. Sí está priorizando otras ideas completamente distintas. Porque no va a sacar la matriz de interferencia. No tiene puerto estelar con un Tecnolab para poder sacarla. No, no, no. Tiene con reactor simplemente. Por lo tanto, esto tiene una pinta muy interesante. Y que esto podría acabarse acá. Literalmente podría acabarse acá, gente. Porque hay doble tanque de asedio defendiendo por el jugador Bion. Y hay dos matrices de interferencia que les van a anular los tanques de asedio. Puma, ahí está el primero anulado. Vamos a ver si es que el siguiente se anula o no. Porque por aquí, ahí está, completamente anulado. Todos los tanques de asedio. Y llega un montón de ciclones. No tengo la menor idea de cómo rayos el jugador Bion se va a defender de esto. Pero tiene muy mala pinta intentar retroceder y quitear. Por aquí le pegan gente a sus propios cuervos. O un tanque de asedio está a punto de salirse de la matriz de interferencia. Y parece que no pudo romper Maru. Y no se llevó tanto tampoco. Pero acá se vienen torretas. Vamos a ver si se puede hacer en contra de estas torretas. Más torretas caen por parte del jugador Bion. Porque tiene más energía, claramente. Y nada. Simplemente dos tanques de asedio. Es todo lo que se alcanza a llevar el jugador... Perdón, dos tanques de asedio. Perdón, dos trabajadores. Todo lo que se alcanza a llevar el jugador Maru. Entonces no es mucho. Y ya no tiene matriz de interferencia. Lo que cuesta carísima la matriz de interferencia. En cuanto a energía se refiere. Así que no tiene. Y de momento lo van a echar. Si viene la tercera base por parte del jugador Bion. A un timing muy decente. Ligeramente antes que la de Maru. Pero aún así, muy bueno. Y se va de ahí el jugador Maru. Wow, no logró. Yo pensé que se iba a hacer un desastre a todas luces. Estoy completamente sorprendido con lo que ocurrió. Claro, es la magia de los ciclones, gente. Los ciclones no llegan y atacan a todo lo que tienen al frente. Tienen que seleccionar el target. Y si, por ejemplo, dos ciclones le hicieron el mismo target. En una de esas pierden la habilidad, ¿cierto? Y entra en cooldown, etcétera, etcétera. No es tan fácil, gente, migrar a esos ciclones. Y ahora, lo que está haciendo Bion es algo completamente distinto. Como les dije, gente, no sacó la matriz de interferencia. Está mucho más concentrado en sacar tanques de así. Aunque realmente no es tanta la diferencia. Tiene doble fábrica en la parte de arriba. Y ojito que se vienen por aquí los... Bueno. Torretas automáticas. Gente que al final del día... No vale la pena ni matarla, gente. En una de esas vale un poquito más la pena sacar de ahí a los trabajadores. Pero dura tan poco, gente. Bueno, por acá se vienen los cuervos. Ojo, me pregunto. ¿Qué pasará si le cae a matriz de interferencia a las mulas recién salidas, gente? Ahora sería bien interesante, ¿no? Bueno, y sigue por aquí melodeando el jugador Bion. Y está llevándose una decente cantidad de kills. Nueve kills. Esa era su estrategia, ¿vale? No está mal. ¿Qué quieren que les cuente, gente? No está mal. Nos va a perder un par de cuervos, definitivamente. Ahí va a perder el primero, gente. Los segundos los van a seguir quiteando por aquí hasta el infinito y más allá. O a lo mejor no. Pero 11 trabajadores está bueno, gente. Es una cantidad bien decente de daño. Se viene cuarta base por parte de Bion con la parte de arriba. Y sigue cayendo por aquí un drop de marines. Parece que se murió la mediva aquí todo. Pero va a llevarse, bueno, un par de trabajadores más, me imagino yo. Una torreta de misiles, que también son otros 100 de minerales. O creo que 75 cuestan en Starcraft 2, gente. Sí, creo que en Starcraft 2 cuesta 75. Si mal no recuerdo. Estoy confundido entre el precio de Brutal y Starcraft 2. O creo que en Brutal cuesta 75 y acá cuesta un 100, gente. Creo que ahí sí. Pero son 17 trabajadores, gente. No es poca cosa perder 17 trabajadores. Uy, uy, uy. Ahí los tanques de aseo revientan esos marines. Gente, creo que están mejor sin que los micrera el jugador Bion. Pero aún así. Quedan por aquí una buena cantidad de tanques de aseo por parte de Bion. Han tenido muy dominado a... A Maru en estos momentos, ¿eh? No lo han tenido para nada mal. Ok, tanques de aseo se van a aseo por aquí en la parte de abajo. Se vienen unos cuantos ciclones. Van a destrozar algo por aquí. No sé qué cosa específicamente. Pero algo. Caen. Uy, uy, uy. La matriz de interferencia, gente. Se empiezan a desacelerar. Uy, se alcanzó a desacelerar. No te la puedo ni creer. La suerte de Bion, gente. Uy. No estuvo mal. De hecho, no estuvo mal lo que acabamos de ver. Ahora Bion sigue atacando por el otro lado. Tiene cuatro bases, Bion. Recordemos, gente. Tiene acá la cuarta base completamente hecha. Todavía no está mirando. Pero lo va a estar dentro de muy poco. Hace bien el más dos, más dos. Para el jugador Bion. Y Maru no me digan que está yendo por Mech. Maru está yendo por... What? Maru está yendo por Mech. Estará construyendo por aquí el cuartel que le mataron. Porque si no, no puede colocar... Creo que Torreta. No, Torreta era esto. No puede construir más centros de ingeniería. No puede construir más fábricas, de hecho. Sin conocíamos así en el cuartel. Así que necesita el cuartel. Sí o sí. Ojo, que le cortaron mucho la producción a Maru. What? Están pasando muchas cosas muy locas en esta partida, gente. Realmente está loquísimo esto. Bion en contra de Mech, gente. Bion yendo por Bion. Maru yendo por full Mech. Con ciclones. Con muchos tanques de asedio. Yo creo que en estos momentos ya le jugó un poquito mal al jugador. Bion no ha venido por la matriz de interferencia. Específicamente por la cantidad enorme que van a ver de tanques de asedio, gente. Ya hay 8 en contra de 7. Bueno, le saca uno nomás. No es tanto. Y el resto son marines. ¿Qué está pasando acá? Realmente me cuesta entender esta partida. Está muy loca lo que está ocurriendo. Y se viene otra base más para Bion en la parte de arriba. What the fuck? Ok. ¿Qué se viene por aquí? Se viene un montón de marines. Reventar un Vespeno por aquí del jugador Maru. Clave el Vespeno. Gente, recordemos que está yendo por Mech. Y prácticamente todo lo del Mech cuesta Vespeno y cuesta bastante Vespeno. No poco el Vespeno. Y lo tienen de momento acorralado a 3 bases al jugador Maru. Tiene una buena cantidad de Mech, eso sí. Pero mientras no sufra daño crítico, yo creo que va a llegar a un punto en el cual va a poder salir como una fuerza arrolladora. Y tomar otra base. Y tomar otra base. Y tomar otra base. Ok. Ok. Le tuvieron que tirar Matrix de Interferencia para que no matara a los dos ciclones. Cosa que no creo que haya pasado de todas maneras, gente. Pero aún así. Se viene la mejora de los ciclones por aquí. Nada mal. Mejora de velocidad de movimiento. Así que no... Así que no me equivoco. Ahora, tenemos una quinta base por parte del jugador Bion. Gente, la cuarta base ya está operativa, minando saturada, completa. Al menos los minerales que está sacando, gente. En cuanto al número de tanques ha sido, tenemos 11 a 7. Ahora se está empezando a marcar muchísimo más la diferencia a favor del jugador. Uuuuh, no te lo puedo creer. Oh, no alcanzó ni a atacar. Wow, el micromanejo, gente. No me lo puedo ni creer, gente. Está muy bueno esto. Ahora, ¿qué tenemos por aquí? Cae el el scan por parte del jugador Maru. Bueno, de la parte de Bion, gente. Para ver cómo está Maru. Se va a venir por la parte inferior. No ha sacado estos minerales el jugador Maru. Y está sacando una cuarta base en la parte de arriba. Se aprovecha del pánico. Se aprovecha de que sabe exactamente dónde está su rival Bion. Y va a tomar una base en la parte de arriba, lo cual no está mal. Pero por acá se viene un dropeo triple de Medivacs, gente. Y hay torretas de misiles por todas partes. Va a vigilar esta base el jugador Bion. Y aquí lo va a pillar. Lo puede pillar fuera de posición. Pero está muy bien recuertado al jugador Maru. Y es lo que le decía. Llegó un punto en el cual va a tener tanto. Que va a poder simplemente arrollar su paso a la siguiente base. Y a la siguiente base. Y aquí va a planear caer en... What the fuck? Que cae con absolutamente todo. Se tanquea todo. No le importa nada al jugador Bion. Porque tiene muchísima más economía que Maru. Cae con un montón de bioterran. Por aquí también en modo terrestre lo que son los vikingos. Que hacen daño extra a los tanques de asedio. Y los revientan muy rápidamente. Intenta llevarse lo que puede. Por aquí el jugador Bion. A ver si es que puede hacer daño económico. En cuanto a su play quedaron bastante igualados. Pero le va a matar una muy buena cantidad de... Uy, ojo que hay un tanque de aseo para acá. What the fuck? Vale tanque en contra de tanque. Ok, ¿quién salió ganando ahí, gente? ¿Quién destruyó más? Estuvo muy parejo. Fue una diferencia de 100 de minerales apenas a favor de Maru. Pero perdió nueve trabajadores por otra parte. Pero no se vio interrumpida su cuarta base tampoco. Ah, ojo con eso. No está nada de mal lo que estamos viendo. Ahora, ¿qué tenemos por aquí, gente? Cae un scan en la base principal del jugador Bion. Ve que está sacando una buena cantidad de bio. Ve que está sacando las dos bases a la vez. Maru no tiene idea de esta quinta base en la parte de aquí. Y tampoco tiene idea de esta otra base en la parte de acá, gente. De esta tercera, cuarta, gente que está en la parte de aquí. Ojo con el jugador Baru, que tiene muy poca información de lo que realmente está ocurriendo en esta partida. Se vienen liberators. Liberators por parte del jugador Bion. ¿Qué tenemos ahora, gente? Tenemos medivac. Uh, estos drops de Hellbat no se veían. Hace añales, gente, los drops de Hellbat. Hace añales que no los veía. Literalmente desde el Heart of the Swarm. En Heart of the Swarm eran muy populares, gente. Creo que cambiaba un poquito el tipo de daño que hacían. Pero era muy popular el drop de Hellbat, gente. Muy popular. Y ahora ya no. Hace mucho rato que no se veía algo como esto. Ahora, ¿qué tenemos por aquí, gente? Tenemos triple media por parte del jugador Bion. Maru la está tratando de cazar por aquí con estos vikingos. Así que tiene que salir corriendo de ahí. Y otra base más que se viene por parte del jugador Maru. Y Bion simplemente no tiene los medios para contrarrestar todo esto. No puede simplemente llegar a ir a matar esa base. A pesar de que tiene mejor economía. O sea, el poder de fuego de un Mek Terran es simplemente aplastante. Estos tres tanques de aseo van a destruir todo, gente. Las torretas de misiles. Y además, este es un tromato que para los marines, gente, es casi como otro tanque de aseo más pegándoles. Se complica la situación, gente. Intentan caudirse de aquí el murciélago infernal. A balazo limpio lo corren de ahí. Bueno, no es tanto lo que pega tampoco, ¿eh? Dos hits para matar a un marini que lo puede guiriar, pero hasta el infinito y más allá. Pero acá tenemos una medivac. Vale, termina muriéndose la medivac, gente. Nada que hacer, dos trabajadores menos. Se interrumpe la economía de esta base. Hay un par de marauders por aquí que van a intentar hacer de la suya. Pero nada, los Hellbats. Cómo les revientan los Hellbats, gente. Si imaginan, tuvieran Steam los Hellbats. Eso sí que sería loco. Cinco trabajadores menos, gente. Y tenemos por aquí otra y otra base más por parte de Bjorn, gente. Se está aprovechando del pánico. Dice, ok, mi rival está yendo por Mek. ¿Qué puedo hacer yo? Puedo vaciar el mapa de minerales, gente. Eso es justamente lo que tiene que hacer. Neo Acero que se viene en estos momentos por parte de los dos jugadores. Armas de nivel 1 también ya finalizadas por parte del jugador Bjorn para su Mek. Su propio Mek. No creo que haya una transición o sí. A lo mejor sí, se vienen... Bueno, otros tres centros de mando, gente, por parte del jugador Bjorn que se vienen de cerrado de todas maneras. Y ya se está empezando a movilizar, gente. Se viene Maru. Se viene con esos Thor. Se viene, pero con todo, gente. Se viene, pero con todo el jugador marín. Uy, 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 esos Marauders, esos marines, tendrán el más 3, más 3, tendrán Medivacs y todo, pero no sé yo, ¿eh? Otra base más de minerales ricos por aquí por parte del jugador Bjorn. Bjorn tomando tres bases a la vez. Estas tres, gente, impresionante lo que estamos viendo en estos momentos por parte del jugador Bjorn. Muy buen macro. Estas 200-200, gente. Bueno, llegando al 200-200 el jugador Bjorn, pero claro, tiene que gastar esos minerales y tiene que sacar una cantidad ridícula ya de producción para que esto realmente merezca la pena, ¿cierto? Se ha morido un tanque de aseo por un Marauder. No sé hasta qué punto vale la pena, gente. Yo creo que sí vale completamente la pena asegurarse esta torre Cernaga porque es la mitad del mapa, gente. Pero hay muchísimo mech. Hay muchos Thor. Hay mucho tanque de asedio. Y muy poco de parte del jugador Bjorn. Tiene mucho antiaéreo, eso sí, ¿eh? A ver, en cuánto número de vikingos tenemos 10. A 22. Tiene el doble de vikingos, gente. Y estos liberators, gente, van a reventar. Vale, tiene liberators para matar todo lo que hay en tierra. Y tiene para defender a sus liberators de los vikingos enemigos, gente. No está mal la cosa. Está bien pensado el ejército que tiene el jugador Bjorn en estos momentos. Muy bien pensado, diría yo. Sobre todo porque también tiene... ¡Uh! ¡No te lo puedo creer! ¡Oh! ¡No te lo puedo creer! ¡Oh! ¡No te lo puedo creer! Se viene... Se viene Mech... Perdón, Mech... Se viene en cruzor de batalla, gente. Se viene en cruzor de batalla. No hay Tecnolab, ¿ah? Ah, sí, acá sí hay Tecnolab. Se viene en cruzor de batalla y Bjorn va a apostar... ¡Oh, qué partida más buena! No me lo puedo ni creer. Bjorn va a apostar por un ejército de Sky Terran, gente. Se viene el Sky Terran monumental. En estos momentos le van a matar a un par de trabajadores por aquí. Se van a sellar los liberators para tener que sacar los tanques de asilo. Inmediatamente empiezan a caer rápidamente porque el fuego de los liberators es bastante letal. Y no hay antiaéreo, gente, para matar a los liberators. ¡Qué horror! Se salvan... No, no se salvan ninguno de los tanques de asilo. Solamente cuatro trabajadores mueren. No creo que haya valido la pena perder tres tanques de asilo y unos cuantos helvats por cuatro trabajadores. Ni de broma. A sangre fría, gente. Lo que es la defensa por parte del jugador Bjorn. Ni siquiera movió un milímetro sus trabajadores de donde estaban. Ok, no puede acercarse demasiado por aquí el jugador Maru. Van a seguir avanzando poquito a poco, gente. Cuánto lo que son los que les cuento. Uy, 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 uy. Un quinto de vida, gente. Cómo duelen esos liberators, ¿sabes? Cómo duelen. Y se viene el surround. Vamos a ver, los van a rodear. No se viene por la parte de atrás. Vamos a ver los liberators si se logran aseriarse o no. Porque no hay... Ah, no hay antiaéreo, gente. Hay demasiado antiaéreo por parte del jugador Maru. No tiene terrestre el jugador Bjorn. Y esto es... Uh, eso fue un desastre. Ahora sí que va a tener que sacar los trabajadores de ahí, gente. Porque no tiene tropa para defender toda esta estampida Terra que se le viene. Vamos a ver qué tal. Se van a sellar un par de liberators por acá. Tiene unos cuantos marauders y todo, gente. Pero no creo que sea suficiente. Y aquí le van a matar a todos los trabajadores. Definitivamente no los sacó. Pero esto es un verdadero desastre que se le viene encima en estos momentos. Llegan un montón de marauders. Y los marauders empiezan a romperlo todo. Pero hay tanques de aseo y el daño de área no perdona, gente. No perdona a nadie. Y empieza a avanzar el jugador Maru. Bjorn, Bjorn, Bjorn. Quedándose por detrás. Está sacando un montón de bases. Tiene 1800 de mineral en el banco. Pero ¿dónde están esos 1800? En la calle, gente. En la calle se necesitan. Va a evacuar sus trabajadores porque sabe lo que toca, gente. Sabe lo que se le viene encima. Dejó unos cuantos centros de mando por aquí. Y este a lo mejor tanquea tiempo suficiente como para que lleguen los refuerzos, gente. Porque se venían 11 liberators. Y lo está apostando todo a los liberators el jugador Bjorn. Pero no sé hasta qué punto le va a salir bien eso de apostarle a los liberators. El neo a cero. Se nota mucho el neo a cero. Y si vienen por aquí los liberators va a tratar de retomar todo. Pero ojo a que los marines tanquean un poquito de daño. Uy, cómo desaparecen esos Thor, gente. Todo ejército de Maru, gente. Siento desintegrado. Pero llegan más por el costado y va a tener que reaseviar los liberators. De hecho lo hace. Vamos a ver si se muera o no. Pero es que la movilidad. Necesita algo terrestre para poder cazar a estos ciclones, gente. Porque la movilidad que tienen es simplemente demasiado. Por lo menos la unidad es grande. Ya se están muriendo, gente. Y los marines maraudos son más que suficientes para lidiar en contra de los ciclones. Pero se viene una estampida por parte de Maru, gente. Se vieron muchísimas tropas que vienen llegando, llegando, llegando. Y parece que en cuanto a producción se refiere Bjorn. Es el que no está dando abasto, gente. En cuanto al número tenemos 8 fábricas por parte del jugador Maru. Y por parte de Bjorn, gente. Tenemos 8 barracas. Ojo, ah. No está tan dispara la cosa. Y al final yo creo que las unidades que salen de la fábrica son mejores que el marine marauder en estos momentos. Y le están empezando a ganar terreno. Ya nos falta un montonazo. Pero realmente no es tanto lo que falta. Si vemos la cantidad de sublides son 180 en contra de 140 de sublides. Gente, es una diferencia grande. Son 40 de suministros. Y el barrio de terra no puede pelear en contra de esto. No puede ni siquiera acercarse. No hay ni medivacs. No hay nada, gente. Es steam y a morirse. Gente de focos por aquí. ¡Wow! Muy bueno el focus a los tanques de aseos. Nada que decir, gente. Nada que decir. Y por acá los ciclones van a morirse reventando al bio de terra. Pero siguen llegando más y más y más y más y más y más y más. Ese es el gran problema. No tiene la producción suficiente para lidiar con este jugador Bjorn. Todavía está con mucho dinero en el banco, gente. Por lo menos más de 500 en el banco. Más de lo que tiene Maru. Pero Maru vive, gente. Y Bjorn pierde todo instantáneo, gente. Esa es la gran diferencia entre el mech y el bio, gente. Una diferencia enorme, diría yo, gente. Muy grande la diferencia. 5 trabajadores menos. Ya le están llegando a lo natural. Por aquí le están saliendo otra base. ¡Uy! Están saliendo los primeros cruceros de batalla. Se me había olvidado, gente. El tema de los cruceros de batalla. Ok. Logran deshacerse de este ataque que estaba matándole una de las bases buenas. Pero por aquí hay demasiada antiaérea, gente. Y creo que la cantidad de ciclones es perfecta para lidiar en contra de cruceros de batalla, gente. Simplemente perfecta. Yo creo que no tienen ni el más mínimo chance los cruceros de batalla en contra de los ciclones. Se vienen por aquí los Yamato. Vale. Va a tirar un par de Yamato en contra de los tanques de asedio. Seguieron los cruceros de batalla y empiezan a pegarse en contra de los ciclones, gente. Y los ciclones, vale. Responden. Tanquean lo suyo. Los cruceros de batalla tienen el Yamato justo donde corresponde. 14 trabajadores menos al final del día. Pero están logrando barrer con estas defensas. Una buena cantidad de Kingo en modo terrestre. Barren en contra de los tanques de asedio. Pero se ponen todos y cada uno de los Liberators. Y siguen llegando. Es que es una cadena de suministros ininterrumpida por parte del jugador Maru. GG dice Bion. No da basto, gente. Y es victoria para Maru. 1 a 0 la serie. Vamos a ir a la siguiente. Pero de inmediato. Ok, y nos vamos a la siguiente partida de esta serie. Al mejor de 5 entre Maru y Bion. Y qué partida más buena nos vimos en la parte anterior, gente. Qué partida más excelente. Qué partida más interesante. Mech en contra de Bioterran. Es una de las cosas que... Por las que realmente vale la pena ver esta grabación, gente. Es muy, muy épico, gente. Muy interesante. Muy, muy bueno. No siempre son así de épicas las partidas, gente. Pero cuando lo son... Uy, uy, uy. Cómo vale la pena, gente. Uy, uy, uy. Cómo vale la pena tras... Cruzarse con una de esas partidas tan buenardas que tengo la que acabamos de ver. Estoy contento, gente. Estoy muy contento. Me alegra ver ese tipo de situaciones, de cosas así. Pero bueno. Estamos en la siguiente partida. Estamos en Ekate. Maru en contra de Bion. Y nada. La verdad es que la partida anterior se fue una partida muy interesante. Una partida donde el jugador Bion se vio dominar durante gran parte de la partida. Pero hubieron un par de cosas claves, gente. Primero, no dejó... ¿Cómo se llama? No logró doblegar a Maru. Para nada. Y segundo, Maru parece que estaba en control total de la partida todo el rato. Porque en ningún momento se lo vio preocupado. En ningún momento se lo vio mal al jugador Maru. Recibió los daños como un verdadero campeón. Y siguió macrando, siguió macrando, siguió macrando. Hasta que después empezó a mandar una marea infinita de Mech Terran hacia el infinito y más allá. ¿Cierto? Hacia el infinito y más allá. Así que terminó perdiendo esa partida, gente. El jugador Maru... Perdón, el jugador Bion. Nada que decir. No le funcionó el Bayo Terran con transición a... ¿Cómo se llama esto? A cruceros de batalla. Vimos muy pocos cruceros de batalla. Creo que vimos cuatro en total. Y murieron rápidamente por culpa de los ciclones. Así que nada que hacer. Nada que decir, gente. Una verdadera pena lo que ocurrió ahí. Pero bueno. Ya estamos en la siguiente partida. Y puede pasar cualquier cosa. Hemos visto a Maru jugar Mech. De hecho, Maru... Sí, fue Maru, gente. Precisamente fue Maru quien le ganó con Mech a Reynor. En este mismo torneo, gente. En la fase de grupo. Le ganó a Reynor con Mech. Así que, ojo, ¿eh? Pero claro. Jugar Mech en contra de Sergen. Muy distinto a jugar Mech en contra de Terran. Sobre todo si el otro Terran te saca vallo. Que ya vimos que es muy dominante al inicio de la partida. Pero ya cuando llega el late game... Uy, uy, uy. Como cae. Uy, como cae, gente. ¿Será que el jugador Bion apostó mucho a los liberaitos? Los liberaitos son buenísimos, gente. Y la idea parecía buena. Ojo, ¿eh? Ojo. Parecía buena la idea, creo yo. Parecía muy buena. Pero claro. El problema de hacer eso es que lo pillaron en medio de una transición. Tenía un poco de Bayoterran que le estaba ocupando su play. No tenía Medivax para ese Bayoterran. Por lo tanto, ese Bayoterran en la supervivencia era bajísima. Gente casi nula. Era tirar Steam y suicidarse en contra de los tanques de aseos del enemigo. Tratar de agarrar lo más posible. Y claro. Tampoco tenía la cantidad suficiente de Liberator vikingo. Como para poder sobrevivir, ¿cierto? Y además, de todas maneras, el Liberator vikingo no era él. Era para eliminar los pesos grandes, gente. Porque siempre los ciclones iban a poder maniobrarse a los liberaitos. Iban a ponerse por detrás de su rango. Iban a poder correr alrededor de los liberaitos. Y esto iban a tener que asedarse cada rato. Y al final del día no lo iban a poder pegar. ¿Cuál era la respuesta para esos? Estos eran los cruceros de batalla. Y era justamente eso lo que estaba esperando el jugador Bjorn. Liberar quizá un poquito de su play para transicionar a cruceros de batalla y full Sky Terran. Y ahí lo casó Maru, gente. Lo casó justo, justo, justo. Y perdió la partida, gente. Perdió la partida por estar en plena transición. No tenía suficiente de nada para poder justificar su estancia en esa partida. Y Maru sí que tenía suficiente de todo, hasta producción. Y mandó, y mandó, y mandó, y mandó. ¿Cómo lo vimos, gente? Una cadena de suministros ininterrumpida. Así que nada, ¿qué tenemos para acá, gente? Tenemos a la fábrica, que está empezando a sacar ya unos cuantos ciclones por parte del jugador Bjorn. Me imagino que lo mismo está pasando arriba por parte de Maru. ¿Ok? ¿Vale? Muy bien por parte de Maru, gente. Aprendiendo de los frutos, nunca volándose en contra de Terra. Bjorn por él, supongo yo. Pero ¿cuál va a ser la distinción, gente? ¿Cuál va a ser la estrategia específica que van a tomar estos jugadores ahora, ya que se vienen los primeros 5 minutos de partida? Donde ya tienen que empezar a elegir un camino, ¿cierto? Van a ir por el mech, van a ir por el baio. Van a ir por cruceres de batalla. Nuevamente el jugador Bjorn. Bueno, esta vez, mejor dicho, el jugador Bjorn apuesta un poco más por lo que es la materia de interferencia. Lo vimos en la partida anterior que no lo hizo y le salió muy bien no hacerlo, de todas maneras, gente. El inicio de partida, como sabemos, lo dominó el jugador Bjorn. El único problema es que no pudo traducirlo en alguna ventaja, no pudo capitalizarlo. Y claro, se dejó estar, se dejó estar. Tomó y agarró un montón de base. Y yo creo que por acá tenemos algo, tenemos algo, gente. Un drop de un solo ciclón. Pero que no logra demasiado. Y se va. Y se funde en el olvido. No logró mucho. Pero por acá sí que está logrando, gente. Un drop. Bueno, no, un drop, gente. Es un Helion y un Reaper. Que se vienen y matan 4 trabajadores. Nada mal. Uy, uy, uy. Qué brequeo en esa medivac. Mejor no. Mejor no. Mejor pensársela bien, ¿cierto? Ahora que tenemos por aquí, gente. Tenemos depósitos de suministros. La materia de interferencia ya va a estar lista dentro de muy, muy, muy poco. Tenemos los ciclones completamente listos también. Se tienen varios ciclones por parte del jugador Miona. Ojo, varios. Y por parte de Maru también. Y los dos, de hecho, sacaron la materia de interferencia. Solo que Maru la sacó un poquito más tarde. Probablemente para priorizar ciclones. Así que tiene más ciclones que su rival. Se viene por aquí lo que es la tercera base de parte del jugador Maru. Más de lo mismo por parte de Miona, gente. Al final del día esto es un Mirror Match. Pero ojo, ¿ah? Ojo, que podría pasar cualquier cosa. Ok, no se viene otro... Se viene otra barraca por parte del jugador Miona y otra más. Así que estamos confirmados, gente. Y por la mano por la parte de abajo que se viene Bio por parte del jugador Miona. Y vamos a ver qué va a sacar Maru, gente. Porque Maru no la pasó bien al inicio de partida. Para nada. Así que va a sacar Bio. Muy bien por parte del jugador Maru, gente. Esto es Bio en contra de Bio. En este Maru en contra de Beyond. Van a ir por exactamente lo mismo. Muy probablemente por eso la materia de interferencia es gente muy buena para silenciar a esos tanques de asedio. Ahora, ¿qué tenemos por aquí, gente? Bueno, los típicos cuarteles que se vienen. El Steam por parte de los dos jugadores ya. No, no se viene Steam por parte del jugador Maru todavía. Me imagino yo que va a priorizar un poquito más lo que es la... Oh, moverse a través del mapa a lo mejor. Ah, ojo con Maru. En cuanto al número de ciclones, tenemos 9 en contra de 6. Tiene su primer tanque de asedio, el jugador Beyond. Pero recordemos lo que pasó en la partida anterior. Hubo un push muy fuerte, muy bueno por parte del jugador Maru. Y lo paró de pechito el jugador Beyond. Lo paró muy bien. ¿Podrá repetir la hazaña ahora mismo? Porque ya se viene Maru. Está aquí con una superioridad de ciclones. 9 a 6. Con una superioridad de cuervos. Con Madrid de interferencia. Con todo. Cae el scan. Está preparado el jugador Beyond. Hace su split de unidades. Va a ser el Maru el que va a tener que meterse a la... A la boca del lobo. Y vamos a hacer qué tal. Lo que caen por aquí, torretas por todas partes. Empiezan a caer rápidamente las defensas del jugador Beyond. Claramente los esperaba algo como esto. Hay un montón de ciclones vivos todavía. Gente, específicamente 5. En contra de ninguno de los ciclones de su rival. Hay tanques de aseo, sí. Pero los ciclones, gente, se dedican simplemente a matar trabajadores. Al mismo tiempo en la parte de arriba caen los... Uy, ojito con el jugador. Vieron gente matando también una buena cantidad de trabajadores. 12 trabajadores a 21. Yo creo que Maru salió ganando. Pero, bueno, claramente salió ganando Maru. Pero esto todavía no se acaba. Todavía hay torretas de misiles. Todavía está interrumpiendo la economía. No ha vuelto a minar de esto. 15 a 21. Gente, ya no es tan grande la diferencia. Se las arregló el jugador Piona. Se las arregló, pero espectacular, diría yo. Se las arregló muy bien. 17 trabajadores a 21, recordemos. 17 a 21, cada vez menos. 4 trabajadores de diferencia solamente. Y todavía hay un par que están más o menos malheridos. Y va a caer por aquí otra torreta de misiles, gente. Esta torreta automática. 20 a 21, gente. 20 a 21. Ahora todo el progreso que había hecho Maru, yo creo que hasta ahí no más llegó. ¿Qué tenemos por aquí? Tercera base de parte del jugador Bion. Se vienen todas las fuerzas de Bion por aquí para atacar a Maru. Los cuales no son muchas, gente. No son muchas. Le van a atacar a estas barracas que están por aquí. Un poquito fuera de posición por parte del jugador Maru, gente. Esta es infraestructura que le sirve un montón para producción. Infraestructura de macro. Pero aquí le cazan este drop al jugador Maru. Nada mal. Así que ya no tiene ningún activo en la parte de arriba. Pero sí que tiene esto, gente. Las matrices de interferencia. Le matan dos tanques hacia el jugador Bion. Pierde 7 trabajadores en total. Capaz que pierda un octavo en estos momentos, gente. La medieval que logra salir de ahí. Logra zafar con vida. Haciendo lo que puede. Y se va. Simplemente se va. Otros cuatro trabajadores muertos para Maru. Otros siete para el jugador Bion. Otros dos para Maru. Ojo, ¿eh? Bueno, la torreta automática, gente. Qué horror. Qué cancerígena que es la torreta automática. Qué manera de molestar, ¿cierto? Molesta un montón. Ahora, se viene una contraofensiva por parte del jugador Maru. El cual tiene una cantidad considerable de supply. Más de 20 de supply por encima de Bion. Muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tenemos aquí tanque de asedio. Vale, un montón de marines. Escudos de combate se vienen de camino para el jugador Maru. Un timing push bastante preciso para tener que defenderse el jugador Bion. Y tiene mucha área que defender por esa tercera base que el jugador Maru todavía no pone. Se hace de este tanque. Seis trabajadores se le mueren a Maru. Probablemente con una torreta automática. Y aquí cae el steam. Damas y caballeros. Y tenemos tanque en contra de... Vale, un montón de marines. Muy buena Madrid de interferencia. Gente, ¿cuánto? Es que estaban en la parte de arriba. Están en la parte de arriba. Los cuerpos del jugador Bion. Por eso no están acá defendiendo. Están en la parte de arriba. Lamentable lo que está ocurriendo, gente. En este momento. Y por tenerlo arriba, precisamente. Es que le acaban de matar un tanque de aseo. Y ahora las tropas del jugador Maru están llegando a la natural. Muerta la... La armería. Están llegando tranquilamente por aquí a la parte de abajo. O sea, creo que va a pasar a continuación. Gente, porque empiezan a abrirse un montón de... Oh, un montón de desees. Gente, hay demasiada tanque de aseo en la parte de arriba. Yo creo que el jugador Bion no va a poder romper esto. Y es game over, damas y caballeros. Bueno, por lo menos por esta partida, ¿cierto? Va a ser GG dentro de muy poco. 22 trabajadores menos. Ya se le está midiendo la base principal. Todavía a mí nada acá. Pero es GG victoria para Maru 2 a 0 a la serie. Y nos vamos a ir a la siguiente en este preciso instante. Ok, y nos vamos a la siguiente partida de esta serie entre Maru y Bion. En la parte de arriba tenemos a Maru jugando con el Terran de color rojo. Y en la parte inferior del mapa tenemos nada más y nada menos que a Bion jugando con el Terran de color azul. Y estos son nuestros jugadores, damas y caballeros. Bion en contra de Maru. Y este es match point para Maru. Lo que significa que si Maru gana esto, se acaba absolutamente todo. Y Maru avanza a semifinales. Así que gana Bion. Bueno, se nos sigue perpetuando lo que es la serie hasta que uno de los dos logre ganar 3 partidas. Y es lo que tenemos. ¿Se imaginan si fueran 3 partidas seguidas? ¿Cómo sería esto? Imagínense, gana por ejemplo el jugador Bion esta partida. Nos vamos a la siguiente. Y la siguiente se reinicia todo. Y Maru tiene que volver a ganar 3 al hilo para poder pasar. Serían larguísimas las series, ¿no? Bueno, algunas quizás no serían tan largas. Pero algunas serían larguísimas, gente. Bion tendría que ganar 3 al hilo, gente. O sea, y si se interrumpe la serie, se parte de C. Uy, sería horrible, gente. Se interrumpe a la racha, me refiero. Es una idea muy mala, gente. Eso me ocurrió. Es una pésima idea. Pero bueno. ¿Cómo les digo? ¿Qué tenemos por acá? Tenemos a Bion en la parte de abajo. Mandando por aquí un BC a Scouter. Estamos en una situación de match point en la cual el jugador Maru podría intentar chisearse al jugador Bion tranquilamente. Porque está a una partida de ganar. Está relajado. Y muy probablemente va a querer terminar la partida rápido, ¿cierto? Porque, claro. La termina rápido y ya se va a descansar, gente, hasta lo que es las semifinales. Por lo tanto, tiene que estar muy atento el jugador Bion a que le caiga algún tipo de proxy. Si nos vemos, gente, del otro lado, el jugador Maru no ha estado cauteando nada. Porque sabe que no es él el que tiene la presión encima, gente. No es él el que tiene que ganar, gente. Él es el que tiene que simplemente hacer las cosas bien y todo va a caer en su lugar. Por lo tanto, que Bion es el que tiene que forzar las cosas, gente. Definitivamente tiene que forzar las cosas. Porque ya vimos que una partida que se va al late game la termina ganando Maru. Y una partida que se va más o menos al mid game, gente, minuto 10 de partida, choque, ejército contra ejército, gente. O quizás a la contra, irse a la contra. La termina ganando Maru también. Entonces, si hay alguien que tiene que hacer algo especial, es definitivamente el jugador Bion. ¿Qué será lo que va a hacer? ¿Qué será lo que supuestamente debe hacer? No tengo idea. Pero lo que existe es que en este momento se está expandiendo muchísimo antes de lo que se está aprendiendo a su rival. Se viene por aquí un búnker y todo para poder frenar cualquier intento de invasión por parte del jugador Maru. Está bien tranquila la cosa. ¿Qué tenemos por aquí, gente? Tenemos fábrica. Vale, muy bien. Ahí se vienen los ciclones, gente. Los clásicos ciclones del Terran contra Terran. Vale, doble Vespeno por acá, doble Vespeno por... No, todavía no tenemos doble Vespeno por acá abajo, gente. Bion va a ir por Bion, gente. Yo creo que está más que claro que va a ir por Bion. Sobre todo por el poco énfasis que le da al Vespeno. Porque ya ha ido Bion los dos partidas anteriores. Porque está sacando un búnker y lo va a saturar de marines, gente, etcétera, etcétera. Yo creo que es bien posible que termine yendo a Bion. Por otra parte, el jugador Maru, yo creo que también va a ir a Bion, gente. Porque es lo más seguro, porque es lo más eficiente, porque es lo más normal. La primera partida decidió ir por Mek, ya que su rival... Muy probablemente porque su rival no había ido con Madrid Interferencia. Y fue como una especie de castigo para él, el ir por Mek. Pero claro, eso fue circunstancial. No creo que sea algo que uno pueda decir, hoy, va a ir por Mek de más. No. Tienen que cumplirse ciertos requisitos. Ahora, que tenemos por parte de Bion, gente, se viene el portal estelar. El puerto estelar, realmente, con Terran. Y este puerto estelar, vamos a ver qué es lo que va a sacar, gente. Porque aquí es donde se decide, yo creo, todo. Todo depende de los cuervos. Todo depende de la utilidad que tengan, de la utilidad que le quieran dar a los cuervos. Si es que estos cuervos van a tener ese más uno de ataque, vas a aprender ese más uno de ataque, dale. Esa Madrid Interferencia o no, ¿qué es lo que va a hacer? De hecho, está sacando un cuervo, está sacando un vikingo. Eso me sorprende un montón, gente, a mí. Del otro lado, se viene una medivac de parte del jugador Maru. Vale, probablemente acá se vengan drops de ciclones. Acá está, sí, efectivamente, un drop de ciclones. Y por aquí el jugador Bion va a intentar contrarrestarlo. El gran problema es que va a poner a patrullar a su vikingo por acá, y el drop le va a caer por arriba. A lo mejor si está por arriba con tropas o algo por el estilo, o si tiene menos trabajadores, de todas maneras, no va a ser tan terrible. Además va a tener un tanque de acero, yo creo que va a estar bien defendido, gente. Vale, saca eso. Quiero ver qué va a salir de aquí, gente. Probablemente va a cambiar el puerto estelar por la fábrica. Y se viene por aquí el drop de ciclones, gente. ¿Cuántas kills se va a alcanzar a llevar? De momento, una sola. Mato a ese trabajador de por aquí y nada más. Se va muy bien por parte del jugador Bion. Muy buena defensa. Se viene el segundo tanque de asedio. Y probablemente va a empezar a sacar Medivax. Medivax sin... Sin reactor. ¿Va a ruchearlo, gente? Probablemente va a ruchear a su rival, gente. Muy probablemente va a ser algo más o menos parecido. Yo sé que esto es tirar el chicle un poquito con la comparación. Pero es medio parecido a lo que le hizo Clem a Solar. En esa serie de Clem en contra de Solar, donde se saltó todo esto de inicio de partida. Se saltó los ciclones, se saltó la banshee, se saltó todo eso. Solamente para quedarle con un... Oye, pide, aquí se lo van a escotear, gente. Se lo van a escotear. Creo que ya Maru sabe. Maru sabe lo que toca. Les va a caer encima del tanque de asedio. Esto es enorme. No se lo pueden eliminar al tanque de asedio. Vale, hay un vikingo por aquí. Creo que ya Maru sabe lo que va a tocar. Y sabe que le van a caer muy temprano, gente. No hay forma en que no sepa con todo lo que acaba de ver la cantidad enorme de marines, gente. Estamos hablando de cuánto. Once marines. Y él tiene apenas dos. Entonces tiene que decir, ok, ¿cómo este tipo tiene tantos marines? Bueno, la respuesta es bastante simple. Me va a caer con el tremendo ruchazo en cualquier segundo. Acá, ¿qué se viene? Si viene el reactor para sacar de dos medivacs a la vez. Tercera base también, un poquito retrasada por parte del jugador Pion. Si comparamos con la de Maru, que ya está casi al frente. Así que casi lista ya. Así que nada, habrá que ver qué es lo que va a ocurrir ahora. Vale, se viene una pequeña ofensiva por parte del jugador Maru. Gente, tener contenido al oponente, la verdad es que es muy, muy, muy bueno. Porque ahora va a defender de Bion el zafarse de este bloqueo. Y para cuando lo haga, sí o sí va a haber perdido tropas. Y no creo que pueda llegar y cruzar el mapa entero a atacar a su rival con sus tropas mal heridas, ¿cierto? Por aquí cae un drop en la base principal del jugador Maru. Y Maru, ¿qué tiene para defenderse? La respuesta es nada. No tiene nada para defenderse en este momento el jugador Maru. Tiene una torreta por aquí, toda random gente. Pero no logra matar ni siquiera a un marín. Y mientras tanto no está mirando a su principal. Se saca automáticamente la presión de encima. Y con eso el jugador Bion va a la carga, a la contra inmediatamente. Se larga de ahí el jugador Bion sin no haber perdido absolutamente nada. Pero habiéndose sacado a Maru de encima. Eso es enorme, gente. Enorme el poder contrarrestar algo como eso. Si hay en otras dos mediebacks cae el scan. Se da cuenta el jugador Maru que no hay nada en la principal de Bion. Y si no está ahí Bion, tiene que estar por aquí. Tiene que estar muy cerca. Va a cazar al jugador Maru. Pero está preparado. Tiene triple tanque de asedio. Va a molerse a Ripper instantáneamente. Esta reacción a Maru, gente, se devuelve inmediatamente. Muy buena esa de mandar al Ripper al frente. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Se van a hacer por aquí los tanques de asedio. ¿Los marines tienen steam? Sí tienen steam los marines. Se viene otro tanque más. A ver, hay cuatro tanques de asedio. ¿Para cuánto? ¿Para tres? Uy, igual hay bastante Matrix de Interferencia, gente. Hay muchísimas. Se sería uno por aquí en la parte de atrás. O sea, creo que va a pasar a continuación porque caen por aquí, colapsan los ciclones. Y empiezan a pegarse con absolutamente todo. Caen Matrix de Interferencia, caen dos. Va a caer una torreta automática en la parte de atrás. Pero va a ser rápidamente defendida. Y este tanque de asedio termina pegando igual. Y sobrevivió en todos los tanques de asedio, gente. Eso es enorme. No perdió ninguno de los tanques. Ahora puede avanzar un poquito más. Milímetro a milímetro, gente. Ganando terreno de a poquito. Mientras se vienen los refuerzos por parte del jugador Bion. La tercera base todavía no está lista por parte del jugador Maru. Todavía no la coloca. Bion tampoco. Y ojo que se desasegue a Maru. Se desasegue a Maru. Y esto es enorme porque aquí puede ganar un montón de terreno. Su rival tiene por aquí un montón de tanques de asedio. Empiezan a pegarse como pueden. Y manda por aquí sus trabajadores. Este tanque de asedio de aquí podría caer. Y termina moviendo, gente. Pero sobrevivió en dos tanques de asedio de parte del jugador Bion. Gente, esto es enorme. 13 trabajadores se le acaban de morir a Maru. Se le acaban de desaparecer. Y siguen cayendo más tanques de asedio hacia la parte superior. Y más marines también que van de camino, gente. Quiero que está Medivac, que está a 7 de HP. No es conveniente que esta Medivac haga nada. Se van a asediar el tanque de asedio. Vamos a ver qué va a pasar a continuación. Va a dropear en la parte de arriba. Va a dropear en la parte de arriba. Pero está muy mal herida la Medivac. Se muere el tanque de asedio del jugador Maru. Esto es enorme porque aquí puede dropear su marina y hacer lo que quiera. Porque está al amparo de triple tanque de asedio, gente. De verde, amarillo y rojo. Vale, vale, vale. Caen escáneres por aquí y por allá. Caen otros escáneres por la parte de arriba. Se van a asediar los dos tanques de asedio del jugador Maru en el low ground. Pero ahora son cuatro tanques, gente. Hay uno arriba y se vienen tres por aquí abajo. Siguen llegando marines esta vez con escudos de combate. Son obliterados rápidamente por el fuego de los tanques de asedio. Pero aún así, se vienen los trabajadores. ¿Qué va a ser Maru en estos momentos? Gente, caminando a tres bases. Sacando una cuarta Bion detrás de esto. Muy asegurado. Por si acaso no logra romper a su oponente. Pero parece que lo está logrando, gente. Son 16, son 22. Son un montón de trabajadores menos. Se asedian dos tanques en la parte de arriba. Pero estos marines van a absorber los golpes. Y es GG. Victoria para el jugador Bion. 1-2 la serie. Y nos vamos a ir a la siguiente. Pero de inmediato. Y continuamos con esta serie. Y nos vamos a la cuarta partida. Ya sigue siendo match point para el jugador Maru. Recordemos, Maru va 2-1 por encima del jugador Bion. Y en la parte inferior jugando con el Terran de color rojo. De nada más y nada menos que el buen Maru. Y en la parte de arriba, en la parte superior, tenemos jugando con el Terran de color azul. Nada más y nada menos que el buen Bion. Ganando la partida anterior. Atacando con un timing push bastante rápido de marines con tanques de asedio. Muy bueno, gente. Saltándose eso del inicio, ¿cierto? Saltándose esas ceremonias que de repente se hacen completamente innecesarias. Donde se sacan unidades que no van a transicionar al late game. Unidades que no te van a servir de nada. Unidades que te sirven quizás para sobrevivir. Si es que tu ponente hace lo mismo. Pero por lo general, los dos terminan sacando las mismas unidades. Y no se terminan pegando con esas unidades. Y después tienes un montón de ciclones que no te sirvieron tanto. O Helions en contra de Zerg, etc. Cuando podrías haber sacado muchísimo antes un montón de marines medivacs. Y mandarte a través del mapa. Que fue exactamente lo que hizo el jugador Bion esta partida. Y también lo que hizo el jugador Clem partidas anteriores. Así que muy bien por parte de estos jugadores, gente. Me gusta mucho lo que estamos viendo. Me gusta mucho lo que están haciendo. Pero claro, ya estamos en la cuarta partida. Vamos a ver si Bion logra repetir la historia o no. Porque si pierde otro jugador Bion. Se nos va para su casa, gente. Se nos devuelve. Se larga de aquí. O a lo mejor se queda para ver la final, gente. Quién se lleva si realmente se van de la... De Intellectual Master Zone. Probablemente yo creo que se quedan, ¿cierto? Muy probablemente que los... Quiero que los dejan ahí. Muy probablemente cuando les dan el pasaje... Les pagan el pasaje y la estadía hasta el final del evento. No necesariamente hasta que... Hasta que ellos se... Quedan eliminados, ¿cierto? Porque no hay forma de predecir eso. Literalmente no hay forma. Con Oliveira probablemente tenían el paisaje comprado de ida y vuelta al mismo día. Y terminó quedándose hasta el final del evento, ¿cierto? Sí, probablemente no se va. Sino que se queda hasta la final. Pero como viewer, gente. Como espectador. Lo que tiene. A ver, ¿qué tenemos por acá, gente? Tenemos fábrica. Otra fábrica más en la parte de arriba. Vale. Perdón, una expansión. Tenemos por aquí por la parte del jugador marujante. Fábrica, fábrica. Expansión también por parte del jugador peón. Los dos jugadores están jugando exactamente igual en estos momentos. Con ligeras variaciones. Pero nada de lo que preocuparse. Idea mía. Bueno. Se ve como que manda dos trabajadores, gente, a construir lo que es en la refinería. Pero probablemente el otro estaba esperando ahí para meterse a minar, ¿cierto? Ahora, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos el puerto estelar. Y nuevamente, el puerto estelar es quien ha definido esta serie. Y quien ha definido qué es lo que se va a hacer. En cuanto a ejército se refiere. La primera partida, el puerto estelar dictaminó que Bion no iba a sacar Matrix de Interferencia. Y fue un bayo en contra de Terran súper interesante a raíz de eso. La segunda partida, los dos sacaron Matrix de Interferencia. Y al final del día, terminó siendo una partida bastante regular. Donde simplemente ganó el jugador Maru. Porque tuvo una mejor contra, etcétera, etcétera. Fue una partida bastante normal. La partida anterior no sacó nada al jugador Bion. No sacó nada. No sacó ni un cuervo. No sacó absolutamente nada. Y fue exactamente lo que está haciendo ahora mismo a sacar Medivac, gente. Temprano. Pero claro, esta Medivac podría ser simplemente para el drop de ciclones. Nada del otro mundo, gente. Nada de lo que preocuparse. Todavía. Pero si sigue sin sacar un cuervo y sigue sin sacar esa Matrix de Interferencia. Yo creo que ya es razón problemática, ¿cierto? Ok, va a salir la primera Medivac dentro de poco. Tenemos por aquí lo que es el reactor completamente listo. Y se vienen de a muchos ciclones a la vez. Yo creo que teniendo en cuenta la cantidad de ciclones, a lo mejor no vamos a ver un ataque tan rápido por parte del jugador Bion. Sobre todo porque ahora va a sacar con el Tecnolab la Madrid de Interferencia. A menos que pueda sacar también lo que es el Invisible para las Banshee. Puede sacar cualquier cosa, gente. No, va a ser Madrid de Interferencia, definitivamente. Tenemos por acá, gente, un Reaper que si lleva dos kills esta Reaper. Gente, no tengo la mayoría de quien habrá matado, pero por ahí tiene que estar bien muerto. Se viene por aquí el drop de doble ciclón por parte del jugador Maru. Y al mismo tiempo por aquí en esta natural completamente desprevenida. Va a caer Bion, gente, con su propio ciclón y unos cuantos marines. Vamos a ver cuántos alcanza a llevar. Dos trabajadores de momento. Tres trabajadores con el que está construyendo por acá. Y nada, cuatro con el que acaba de salir. Un par de marines que vienen a ser de las suyas, pero no mucho más. Se devuelve el jugador Maru, ¿vale? Vamos a ver quién se va a llevar a quién. Nada, simplemente se va de ahí la Medivac. Intentaba rescatar a esos marines, pero no pudo. Cuatro trabajadores menos por dos marines. Vale la pena yo creo que sí. Sí, totalmente vale la pena. Dos marines por dos trabajadores habría valido la pena, gente. Imagínense por cuatro. Ahora, Madrid de interferencia no estamos viendo por parte del jugador Bion. Ojo, no hay Madrid de interferencia por parte del buen Bion. ¿Qué significa esto? Puede que la saque un poco más tarde. De todas maneras está sacando los cuervos que son los que usan la Madrid de interferencia, ¿cierto? El Steam se viene de camino también por parte del jugador Maru. Muy rápido en la partida. No lo habíamos visto tan rápido, gente. Sobre todo en la partida anterior que lo vimos tardarse un montón. Gente, lo que es el Steam por parte del jugador Maru. Y vimos todo lo contrario. De hecho, vimos a Bion sacar al Steam muy rápido en la partida. De todas maneras puede servir también la Madrid de interferencia a la ofensiva. Para poder anular los tanques de aseo de su rival. Que es exactamente lo que hizo Maru en la primera partida. Así que nos acordamos de eso. Así que ojo. Si no, por aquí tanques de aseo por parte del jugador Maru. En la parte de arriba tenemos a Bion. Bion que todavía no saca y se viene al reactor. Vale. Bion parece que va a atacar temprano nuevamente. Pero sacó cuervos esta vez, gente. Tiene una buena... A ver. Tiene dos cuervos y es toda la cantidad de cuervos que va a sacar. Ah, mientras tanto su rival Maru está sacando más cuervos en este momento. O sea, va a tener superioridad en cuanto a cuervos se refiere. Y además, tecnológicamente, porque tiene la Madrid de interferencia y Bion no la tiene. Ay, ay, ay. ¿Qué va a pasar acá, gente? ¿Qué rayos va a pasar acá? Aquí tenemos por aquí, gente. Tenemos doble cuervo que se viene por parte del jugador Bion. Esa es la parte de abajo. Y la parte de arriba, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos a... Bueno, una medida que se viene por aquí. Bion ha hecho esto un montón. Ha dejado los cuervos en la base de su rival y ha pagado caro con eso. Ha sido efectivo, claro que sí. Pero al mismo tiempo también ha pagado caro. Por eso es que tenemos por aquí la... Bueno, no va a durar mucho. No se va a ayudar nada. Hay tanque vacío. Está bien defendido. Así que no creo que... Yo creo que Maru lo que tiene que hacer ahora es devolverse. Ya lo intentó. Vio que no se podía. Es hora de devolverse y dejar los cuervos en la base principal. Porque por último... Las torretas automáticas absorben daño. Y al final del día tienen buen DPS, aunque duren poco. Por lo tanto, dejarlos en la base del rival no es bueno. Y se va a empezar a movilizar. ¡Wow! Muy rápido. Maru lo está viendo todo gracias a este Marine que tiene por aquí. Gente, esta es la visión que tiene el jugador Maru. Está viendo que se van a unos cuantos trabajadores a la parte de arriba. O a lo mejor no lo vio, gente. Porque está concentrado en la parte de aquí. Donde mata tres trabajadores con su drop de doble ciclón. Y se va a empezar a mover por aquí el jugador Bion. Con... Bueno, lo que tiene, ¿cierto? Que igual tiene bastante. ¿Qué tenemos? Tres trabajadores muertos al final del día para Bion. Maru. Mientras tanto, en cuanto a números, tenemos triple tanque de A6. En contra de dos por parte del jugador Maru. Pero ya va a sacar su tercera base. 15 de marines a 15. 2 a 3. En cuanto a cuervos se refiere. Con Madrid de Interferencia. ¿Qué pensará Bion que nos saca la Madrid de Interferencia? O sea, ¿cuál será su proceso de pensamiento para decir... Esta la quiero y esta no la quiero? Porque se ve súper útil la Madrid de Interferencia. Y sabe que su rival tiene tanques de asedio. ¿Será que a lo mejor prefiere las torretas? Bueno, ahí están las torretas. A lo mejor simplemente sacó los cuervos para hostigar a su rival. Le logra matar 5 trabajadores. 8 trabajadores. Y interrumpe mucho la economía al final del día. Más economía interrumpida por aquí en la base natural. Nada que decir, gente. 12 trabajadores menos. Es un daño muy grande, gente. Es un daño muy grande. Pero ya estos cuervos están completamente utilizados para la... Para los va a mandar todos para arriba. ¿Qué está haciendo? Bueno, se viene por aquí el jugador Maru. Es un mapa muy grande también. Ojo, ah. Pero acá que tenemos gente. Ciclones que vienen a atacar la línea de minerales. Nada mal con Bion. Gente, pillando a Maru fuera de posición. ¿Cómo rayos llegaron estos por acá? Me parece una locura que hayan llegado tan lejos ante estos ciclones. Y se van a llevar una montonera de marines, gente. La verdad es que no está mal. Ok, 19 trabajadores se le terminan muriendo al jugador Maru. 9. 8 de momento al jugador Bion. Hay por aquí doble tanque de asedio en esta parte cercana a la natural del jugador Bion. Le van a matar probablemente un cuartel. Tiene que tener mucho ojo con esto. Y claro, perder producción no es cosa... No es muy chistoso que digamos, gente. Se termina muriendo el tanque de asedio. Igual lo reposiciona. Caen escáneres. Viene acercándose poquito a poco al jugador Maru. Y le cae la doble matriz de interferencia. Ante lo cual aprieta este team al jugador Bion. Y es el timing simplemente perfecto. Porque logra borrar por lo menos a uno de los tanques de asedio antes que se ceguera. Los demás también llegan por aquí. Pero simplemente hay mucho por parte de Maru. Y no me digan que va a lograr romper al jugador Bion, gente. No te lo puedo ni creer. Doble tanque de asedio muerto. Pero aquí sobrevivían todavía dos tanques de asedio por parte del jugador Maru. Pero llegan los marines muy rápidamente. Cerca, fuera del rango de los tanques. O realmente dentro del alcance de los tanques. Y terminan muriéndose, gente. Los dos tanques de asedio. Logra sobrevivir Maru mientras... Bion mientras tanto. En cuanto al número tenemos dos a dos. Los tanques de asedio están igualados al respecto. Se va a asediar este por parte del jugador Bion. Y Maru se va de ahí, gente. Maru sabe que no tiene... No tiene oportunidad de seguir atacando. Sobrevive mucho este cuartel, gente. Me impresiona. Vale, entonces la matriz de interferencia no fue para tanto. Está un poco más nerfeada la matriz de interferencia, me parece, gente. Esto no es confirmado ni mucho menos. Pero se siente que dura menos. Se siente que dura muy poco la matriz de interferencia comparado a antes. A cuando no tenía que desarrollarse, ¿cierto? Hace mucho tiempo atrás. Ahora, ¿qué tenemos? Maru con una buena cantidad de medivacs. Con una buena cantidad de marina, mejor dicho. Y un par de tanques de asedio. Por aquí llega el jugador Bion con un drop de doble medivacs en... En dos bases, gente. Va a atacar dos puntos distintos. Cae por aquí en esta base, por acá. Apreta Steam y va a llegar a la base principal, gente. Pero por aquí hay una fuerza de respuesta muy bien puesta por parte del jugador Maru. Así que no va a pasar a mayores esto. Va a lograr matar cinco trabajadores. Eso sí, a interrumpir el minado de la base principal. Ante lo cual Maru va a tener que devolverse. Está muy lejos de aquí el jugador Maru. Empiezan a morir y a explotar unos cuantos trabajadores, damas y caballeros. Muchos empiezan a morir. Diez trabajadores menos. No está mal. Claro, perdió una... Bueno, no, no perdió una medivacs. Perdió los marines de la medivacs, pero la medivacs no se murió nada, gente. Sigue con vida. Ahora, ¿qué va a hacer el jugador? Yo creo que esa no se la esperaba nadie, ¿cierto? Caen escáneres. Hay otra base más. Una cuarta por parte del jugador Bion. Una cuarta que Maru no tiene. Infantería nivel 2, gente. Ya está listo el más dosas de armadura para el jugador Bion también. Tiene una buena cantidad de buy. Vamos a hacer exactamente 41, 39. Muy cercano en cuanto a supply. Muy cercano a cuanto a supply. A ningún cuervo, a un solo cuervo. Está muy cercano, la verdad. Tiene una ligera superioridad al jugador Bion. Pero todo se va a decidir en el macro. Definitivamente todo se va a decidir en ese macro game. O sea, perdón, en el micro, gente. En el próximo engage, me refiero. En el próximo engage. Y ahora aquí un montón de marines. Hay tanques de asedio que empiezan a pegarse por debajo o por encima de la rampa. Se va de ahí el jugador Maru como tiene que hacerlo porque actualmente son pocas las posibilidades de ganar en contra de tanques de asedio y marines. Y nada, la cuarta base ya está operativa y minando. Es una planetaria. Rota por aquí el jugador Bion con un montón de marines. En cuanto al número de tanques de asedio, nuevamente 6 a 6, 53 a 39. Ok, Bion tiene muchísimos más marines. El problema es que eso se puede nivelar muy rápidamente con un par de ataques de tanques de asedio. Está complicada la situación en estos momentos. El jugador Maru quiere romper esto. Se tiene una torreta de sensores. Sí, torreta de sensores. Vale, no es de misiles. Está ya asediado por aquí, Maru. Gente, va a empezar a lloverle gente al jugador. Uy, ojito, que lleva con absolutamente todo. Se lanza misiles ante armadura. Un verdadero desastre de engage para el jugador Maru. Pero aprovecha los... Bueno, lo que se demora, gente. La velocidad de ataque del tanque de asedio y lo revienta. Cuarta base muerta del jugador Maru. Complicada la situación para Maru. Eso fue enorme. 8 trabajadores muertos. Por aquí algo caía. Doble tanque de asedio muerto también. ¿Qué quieren que les cuente? Se complica muchísimo la cosa. Por aquí tenemos 4 de estos medivacs. Bion rota hacia la parte de abajo. Se vienen por aquí también unos cuantos marines de parte del jugador Maru a defender esta base. Porque es la base más expuesta que hay. Y es la base que necesita proteger con todo. Por aquí recordemos. Hay una torreta de misiles. Por lo tanto, Bion va a tener que hacer... No sé qué rayos va a hacer el jugador Bion, gente. Para no morirse. Apretar el turbo y... Bueno. Cruzar los dedos, me imagino yo. Pero... Uy, uy, uy. Esa medivac que no se murió. Y hay un tropeo gigantesco por aquí en la base natural. Empiezan a pegarse marinas en contra de marinas. Hay un tanque de asedio que se termina muriendo. Y el resto del drop, gente. Cae por aquí en la base principal. Va a matar una buena cantidad de trabajadores. Pero al mismo tiempo, el grueso del ejército del jugador Bion. Que le saca ya 50 de suministro a su rival. Cae con Steam en contra de estos tanques de asedio. Cae a melee, gente. Cae a rango de todo. Mata a los trabajadores. 35 muertos. Y es victoria para el jugador Bion. Empatando la serie 2 a 2. Y nos vamos a ir a la siguiente. Pero de inmediato. Ok, y nos vamos a la última partida de esta serie entre Maru y Bion. Gente, Bion dando la vuelta un poquito. Ganando las últimas dos partidas. Recuperándose en una de esas. Tratando de arrebatarle, gente, al jugador Maru. La vendetta, la venganza. De la... No quiero decir humillada, pero la humillada que sufrió la partida anterior. O sea, el año anterior. El año anterior. En Intellectual Masters 2023. Contra de Oliveira. Gente, que justamente fue un Taran en contra de Terran. Y ese Taran en contra de Terran. Marcó la dominancia Terran que hemos visto este último año. Ojo, ah. Los Terran han estado muy fuertes. Gente, han estado muy fuertes los Terran. Pero está bien. Está bien. Está bien ver variedad de vez en cuando. Porque antes de eso. Los Terran no han estado muy fuertes. Que digamos que han estado debiluchos. En el mejor de los casos. Pero bueno, tenemos por aquí en la parte de arriba. Nada más y nada menos que al buen Maru. Y en la parte de abajo. Tenemos nada más y nada menos que al buen Bion. El buen Bion, gente. El buen Bion. Y Bion. En estos momentos. Está en Match Point también. Así que si Bion gana esto. Se acaba todo. Y continúa. Y el que pierde esto. A lo mejor no se va directamente para su casa. Pero no va a estar muy contento. Que digamos, gente. Para nada. El haberse quedado fuera de los cuatro mejores del mundo. Yo creo que es complicado. ¿Cierto? Tanto complicado. Recuerden que después de esto tenemos. Creo que en Marzo. O en... O en... A ver. Voy a decir inmediatamente. ¿Cómo se llama? Y es el Dallas. 2024. ¿Cuándo es y es el Dallas? Va a ser... Va a ser, va a ser. Estoy buscando cuándo va a ser, gente. Tengo un segundo. Bueno, encuentro la fecha. ¿Por qué no dice la fecha, gente? Acá está. Empieza el 5, gente. Empieza el 5, vale. Es en mayo, gente. Es en mayo, Dallas. Y ojito que llega por aquí, damas y caballeros. Un Reaper con un trabajador. Vale. Creo que esas fueron todas las kills que hemos visto, gente. Un solo trabajador y otro que murió por la bomba. Así que probablemente no contabiliza la kill para eso. Pero se murió, gente. Se murió. Bueno, entonces va a ser en mayo, gente. A finales de mayo. De hecho, el 27 de mayo hasta el 6 de junio. ¿Qué tenemos por acá, gente? Se viene un... Bueno, ojo, doble Reaper por parte del jugador Maru. Metiéndole presión a su rival. Metiéndole presión a Bion. Tirando la bombita ahí para que no lo persiga. A lo mejor se da la vuelta por aquí y entra a la base principal. En cuanto a composición se refiere, se viene por aquí ya de parte de Maru que es el puerto estelar. Y en la parte de arriba, por parte del jugador Maru, se viene una tercera base rápida. Muy rápida si la comparamos en contra de Bion, gente. Muy, muy, muy rápida. Va a ir por probablemente un approach un poquito más económico. Muy probablemente económico, gente. En contra del buen Bion. Tenemos por aquí, gente. Control orbital. Vale. Y ahora sí, por fin se viene el puerto estelar. Pero la tercera base va a estar antes, gente. Va a estar mucho antes. Va a estar a medio camino antes. A lo mejor Bion quiere mandarse la... ¿Cómo se llama esta? La del héroe y quiere caerle rápido a su rival. También es posible. Se viene de doble ciclón por parte del jugador Bion. No hay ni rastro de tercera base. Se viene otro depósito de suministros. Uno línea dos bases es una posibilidad en estos momentos por parte del jugador Bion. Se viene el primer cuerpo de la... Y se viene matriz de interferencia por parte de Bion. Que ante la... Justamente la mejora a la cual le ha dado la espalda durante todas estas partidas. Y gracias a la cual... O no, gracias a la cual, mejor dicho, que le ha dado la espalda. Ha ganado, gente. Justo en las dos partidas donde no sacó matriz... No, de hecho, en una de las partidas que sí sacó matriz... No, olviden, los que han sido cuatro partidas. No ha sacado matriz en tres de ellas. Y en dos de ellas ganó, gente, el jugador Bion. Vale, se viene matriz de interferencia. Esa es la cosa. Se viene matriz de interferencia. Ya se viene control orbital por parte del jugador Maru. De todas maneras, Bion puede simplemente colocarla natural en su sitio. Y ahorrarse todo el viaje de levantarla y volverla a colocar, ¿cierto? Podría ser, podría ser. ¿Qué tenemos por acá, gente? Tenemos... Un montón de marines. Tenemos tanques de asedio. Se viene también matriz de interferencia para el jugador Maru. Recordemos, Bion lleva varias partidas sin usar la matriz de interferencia. Así que a lo mejor la falta de costumbre. Gente, le juego una mala pasada. Qué sé yo. Qué sé yo lo que puede pasar. Lo que sí sabemos que sí está pasando es que no hay tercera base por parte del jugador Bion. Y esto ya me está empezando a preocupar. Probablemente va a ser una olina a dos bases. Está sacando... No tiene nada. No está sacando steam. Vale, ahora sí. Ahora sí lo va a sacar. Entonces lo va a sacar. Lo va a sacar. Uf. Y aquí se viene la tercera base por parte del jugador Bion. Mientras tanto, Maru ya tiene el control orbital completamente listo. Está saturando lo que es la natural. Ya saturación total. ¿Cierto? Porque este tiene 10 de 16 con un solo despeno. Y este tiene ya 14 de 16 con los dos despenos. Gente, saturados. Así que va a estar bien, gente. Va a estar bien el jugador Maru económicamente hablando. Se vienen por aquí un par más de cuarteles para sacar una buena cantidad de tropas temprano en la partida. También lo que es la materia de interferencia. Dentro de 10 segundos más. Y por acá tenemos el primer engage. Tenemos el primer hostigamiento, mejor dicho. En la mano de un Reaper que se lleva a dos trabajadores del jugador Bion. En total, Bion ha perdido tres trabajadores, gente. En lo que va de partida. No es tanto, pero se viene una ofensiva. Se viene una ofensiva de unos cuantos ciclones. Cinco ciclones y un par de... Guervos. Esto podría ser brutal. Realmente es una ofensiva muy... Muy dolorosa. Pero hay una buena... En cuanto a la cantidad de marines. Cabe destacar 12 a 3. Creo que se invirtieron los papeles o no. Creo que se invirtieron los papeles. Y el jugador Maru es ahora el que está ruchando. Unidades de... ¿Cómo se llama? De... De ataque temprano. Saltándose los ciclones. Saltándose como veíamos las banshees. Claro, esto en contra de ser... Por decirlo nomás, gente. Para poder tener un ejército rápido. Ya tiene una tercera, gente. Y caerle a Pion rapidísimo también. Eso podría ser. Ahora, la tercera base lleva mucho rato acá por parte del jugador Maru. Y no está minando Maru, gente. No la está colocando aquí, gente. No está haciendo nada. Por lo tanto, yo creo que... A lo mejor Maru... O a lo mejor Pion, gente. Logra alcanzarlo. Porque Pion ya va a colocar su tercera base. Y eso que la empezó muchísimo después que su rival. Se vienen más barracas por aquí por parte de Maru, gente. Específicamente, ahora que está buena esta, tenemos... Tres barracas a cinco. Uy, uy, uy. Mucho. En otras palabras, gente. Para los que no están familiarizados, es mucha barraca por parte de Maru. El Steam Pack va a estar en 12 segundos más por parte del jugador Bion. Se viene también por parte del jugador Maru. Junto con el Mauno y el Mauno de armadura. Mauno de ataque y Mauno de armadura. Ah, sí. Como les digo, la cosa está... Está muy difícil de predecir. Está muy difícil de predecir para mí. En cuanto a número de tanques de aseo, tenemos uno a tres. Vale. Le saca muchos tanques de aseo el jugador Maru a su rival. En cuanto a Marines, día 23, le saca más del doble. Estos ciclones son los que van a tener que hacer agarrar algo, lo que sea. Si llevan un tanque de aseo, vale. No está mal. Podrían llevarse un segundo. Vale. Dos tanques de aseo menos. Eso es enorme por parte del jugador Bion, gente. Es enorme. Y se le ponen dos trabajadores que están pasando por aquí. Uh, una cucharada de su propia medicina es lo que hay por aquí, gente. Porque los cuervos le tiran ahí torredas a... Bueno, torretas automáticas, gente, que lo van a llevar a ser tres trabajadores. Pero también interrumpen muchísimo la economía. No duran demasiado, pero... Pero pegan fuerte. Ahora que tenemos por aquí un drop de doble medio, gente. Y se da la vuelta. Se da la vuelta porque lo acaba de ver. Acaba de ver al rival. Acaba de ver a Maru. Gente que se aproxima por aquí. Pierde siete trabajadores con las torretas automáticas, gente. Maru dándole a probar de su propia medicina. Y llega por aquí. No hay nadie para defender. Bion estaba del otro lado del mapa. Va a perder la base, gente. Va a perder la tercera. No te la puedo ni creer. En un solo movimiento pierde la tercera, gente. Esa es la gracia de los marines, gente. Que pegan un montón. Tienen un DPS insano. Ruchear marines es muy buena idea, gente. Catorce trabajadores se le terminan muriendo al final del día al jugador Bion. Y la tercera base. Por aquí Bion intenta hacer algo con lo que tiene. Pero no mata tantos trabajadores, gente. Pierde ocho. Nueve. Va a perder un buen par más, gente. Doce trabajadores. Vale. Doce trabajadores. Pero hay tercera base. Hay tercera base. Y se va a notar mucho eso. Acá en prequilos trabajadores. Los marines, gente. Van a ser completamente eliminadas. La medivac. Se vendrá una contra por parte del jugador Maru. Pronto, pronto lo veremos. ¿Qué va a hacer Bion sin tercera? Yo creo que producir. Producir hasta que se le quemen los dedos. Porque no hay vuelta detrás de esto, gente. No creo que intente siquiera sacar una tercera. Porque sabe lo que toca. A lo mejor manda a los trabajadores. Junto con todo esto para romper a Maru. Pero cae el scan. Van a caer un par de mulas. Y se viene Maru, gente. Se viene la gran marcha de Maru. En cuanto al número se refiere. 36 a 53 marines. Dos tanques de asedio a tres. Y dos cuervos a uno. Tiene de todo el jugador Maru para poder ganar esto. Cae misil antiarmadura. Vale, nada más el misil de armadura. Estos veces está sacando una cuarta. No te la puedo creer. Bueno, una tercera realmente. Se asean los tanques de asedio por parte del jugador Bion. Y están muy bien posicionados. Pero esta base no va a ser, gente. No se la va a permitir al jugador Maru. Que le saca 50 de supply a Bion, gente. 6 trabajadores se le mueren. Probablemente con las torretas de misiles. Bueno, probablemente los trabajadores que están viniendo por acá. Y deja los tanques de asedio al frente, gente. Ya no tiene tanques de asedio al jugador Bion. Está completamente muerto. Tiene una clara inferioridad de marines. Una clara inferioridad de números. Y aquí se nos va a acabar absolutamente todo, gente. Y Maru, Maru, Maru logra avanzar, gente. A lo que es la semifinales de este Intel Extreme Masters. Buscando la venganza. Buscando, damas y caballeros, lo que le robaron el año pasado. Y es victoria para Maru, gente. Y muy bien, eso ha sido todo por este video. Muchas gracias por ver. Nos veremos. Hasta la próxima. Bye, bye.